¿Cómo estás, amigo? Buenas noches y feliz Navidad. Buenas noches, don Eurico. Feliz Navidad para ti y para todos, por supuesto. Encantado, como siempre te digo, de participar en tu programa. Muchas gracias. Un placer y un honor el tenerte, Lucio. Oye, dame una pincelada de qué esperas del mensaje de Su Majestad el Rey, del Jefe del Estado, mañana por la noche. Bueno, si nos atenemos al mandato constitucional, pues evidentemente solo podríamos esperar un discurso totalmente institucional, como mandan los cánones y el protocolo, al margen totalmente del debate político. Ahora bien, si tenemos en cuenta, en consideración, la importancia que tiene nuestro monarca para muchísimos españoles, yo creo que la mayoría de nosotros, que esta importancia está por encima incluso de lo que ordena la Constitución, pues yo creo que el mensaje de Nochebuena, de mañana, teniendo en cuenta lo que a continuación, si me permites, don Eurico, voy a comentar, pues yo creo que debería ser un discurso de Nochebuena en clave política y advertir a los españoles de modo diplomático y, bueno, pues un poquito ambiguamente, si se quiere, porque evidentemente este discurso, una vez terminado, está supervisado por los censores de Zarzuela, es decir, por la censura gubernamental, pues digamos que en clave política, pues lanzar algunos mensajes para advertir a los españoles de la delicada situación en la que nos encontramos. Es decir, amenazada la Constitución, amenazada la propia monarquía, amenazada la unidad territorial de España y la justicia. Por tanto, yo creo que ese debería ser el mensaje, desde la humilde opinión de un español de a pie como yo, que admira muchísimo a nuestro monarca Felipe VI y, por supuesto, yo soy monárquico al 100%. Y decía que este mensaje o este, perdón, este discurso debería ser en clave política, por lo que a continuación voy a comentar con tu permiso, don Eurico. Comente usted lo que crea oportuno, don Lucio. Sí, simplemente los antecedentes de esta semana nada más, que son suficientemente graves como para corroborar lo que acabo de comentar, es decir, que el discurso sea en clave política, al menos parte de él o pinceladas políticas. El lunes tuvimos ocasión de presenciar cómo el asalto al Tribunal Constitucional se paralizó. Eso no quiere decir que se paralice definitivamente. Únicamente el Tribunal Constitucional admitió el recurso planteado por el Partido Popular en que suspendía la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas propuestas por el PSOE, en las cuales se pretendía modificar el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, pasar de una mayoría de tres quintos a una mayoría absoluta que le permitiría al Gobierno y a sus socios, independentistas, etarras, asesinos, comunistas, etc., pues controlar prácticamente el Tribunal Constitucional. Recordemos que los doce magistrados del Tribunal Constitucional, dos se eligen por parte del Gobierno, dos por el Consejo General del Poder Judicial, cuatro por el Senado y cuatro por el Congreso, por tres quintas partes, lo que querían evidentemente los socialistas y sus socios es elegir a esos cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que tiene que elegir el Congreso y a esos cuatro que tiene que elegir el Senado por mayoría absoluta. Y decía que este asalto no se ha paralizado completamente porque el plan B del Gobierno es, en cuanto se publique el auto del Tribunal Constitucional, estimando esas medidas cautelares planteadas por el Partido Popular y estimando cómo les ha afectado estas medidas cautelares a las enmiendas, pues evidentemente interpondrán o presentarán una proposición de ley para continuar con su objetivo, es decir, intentar cambiar esas mayorías para controlar el Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasó el martes? Pues que el Consejo General del Poder Judicial tuvo un pleno en el cual no se pusieron de acuerdo para elegir a los dos magistrados que les corresponde a este órgano del Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre con el Consejo General del Poder Judicial? Pues porque es el principal objetivo del Gobierno, como dije el viernes pasado, don Eurico. Quieren controlar el órgano de gobierno de los jueces porque es el órgano que elige, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, eligen a los magistrados de los altos tribunales de España. Controlando el Consejo General del Poder Judicial, pues controlan parte de la justicia española. Recordemos que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, pues son elegidos 10 por el Senado y 10 por el Congreso. Por tres quintas partes lo que quiere el Gobierno es elegirlo por mayoría absoluta y controlar de esa manera el Consejo General del Poder Judicial. Reactivarán, reactivarán la reforma que ya intentaron llevar a cabo y la paralizó Bruselas, la reactivarán a través también de una proposición de ley. Esto lo veremos, lo veremos en breve. Por tanto, vamos a asistir a un intento de asalto también del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y qué pasó el jueves, exactamente? Ayer, pues que se llevó a cabo la consumación de la reforma del Código Penal a medida de las necesidades de los independentistas, porque evidentemente se corroboró la abolición del delito de sedición, sustituyéndolo por un delito denominado desórdenes públicos agravados. Lo importante es que la pena se ha rebajado de los 15 años a los 5 años. Y también se rebajó la pena de la malversación. En el caso de que no haya lucro por parte de la persona que incumbre en este delito, pues simplemente se quedaría en una pena de 4 años. Increíble, increíble. Es decir, se ha consumado la reforma del Código Penal a medida de los independentistas. El Senado lo votó ayer. Y por último, y ya termino, don Eurico, lo único positivo que hemos conocido esta semana es una noticia por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que podría solicitar 8 años de inhabilitación para Oriol Junqueras. Evidentemente, se le tendría que aplicar, en vez del delito de sedición, se le tendría que aplicar este nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Por tanto, según este nuevo delito, se le aplicaría una pena de 8 años de inhabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los planes de Sánchez y de sus socios podrían verse alterados. Y el proceso podría paralizarse, entre comillas, incluso que antes de las elecciones no se pudiera consumar ni siquiera el referéndum. Esto es todo, don Eurico, lo que le puedo comentar. Y termino diciendo que, independientemente del que el rey nos exponga un discurso en clave política o no, por mi parte lo respetaré al 100%. Don Lucie Muñoz, que te envío un abrazo amigo. Feliz Navidad y feliz cena de Nochebuena. Muchísimas gracias, don Eurico. Feliz Navidad a todos. Hasta dentro de unos días.